Bueno, pues a partir de este jueves 25 de mayo y hasta el domingo 28 de mayo tendremos en León un festival de tango. Y les aseguro que está muy, muy bien organizado. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho. Están con nosotros Hilda Guado y Eduardo Delgado, quienes son dos de los organizadores de este evento. Le mandamos saludos a Mauricio Bataglia, que es el gran animador, que ya estuvo por aquí hace unos días. ¿Cómo van? Muchas gracias por recibirnos otra vez. Encantado de la vida. Tenemos el compromiso de regresar ahora sí con todo el programa completo. Y además para recordarle a la gente. Sí, para recordarle a la gente que tenemos muchos eventos en este próximo fin de semana. Y estamos muy contentos, muy entusiasmados, con mucha respuesta, muy buena respuesta. Y bueno, pues a presentarles lo que traemos, los lugares, platicarles un poquito de todo lo que va a ser este fin de semana. Vamos por partes y empezamos con el día que empieza el festival, con la noticia de que todos los eventos son gratuitos. Sí. Todos son de acceso gratuito. ¿Qué empieza? ¿Con qué empezamos el jueves? El jueves empezamos a las 6 de la tarde en la plaza que está al lado del Arco de la Calzada, que se llama Los Niños Héroes. Tenemos un concierto urbano con tango insurgentes. Es el primer evento, también es libre y gratuito. Y bueno, van a poder presenciar este grupo guanajuatense, 100% mexicano. Esto es la gente que está pasando por ahí, los que quieran ir y todo. Así son los conciertos urbanos. Tango en la calle, digamos, apropiándose del espacio. Es algo que sucede mucho en las calles de Buenos Aires, incluso. Por eso es la idea. ¿Dónde está esta plaza de Los Niños Héroes? Junto al Arco de la Calzada. Junto al Arco. Ah, bueno, en la calzada. Sí, sí. Si me lo dicen así, a lo mejor no lo identifico. Claro. Y de ahí se traslada muy cerquita, a las 8 de la noche, al Forum Cultural, ese mismo jueves. Así es. Bueno, a las 8 de la noche tenemos la ceremonia inaugural, donde estarán acompañándonos algunas autoridades, sobre todo culturales de la ciudad y del Estado, y también que nos han apoyado con la organización de este festival. Porque hay que aclarar que esta es una iniciativa absolutamente ciudadana y de particulares. Sí, de particulares y de muchos patrocinadores muy importantes, que gracias a ellos fue como se puede llevar a cabo este festival. Pero también tenemos el apoyo del Forum Cultural, del Instituto Cultural de León. Qué bueno que se suman. Qué bueno que se suman. Y, bueno... Y ahí habrá un gran concierto después de esa ceremonia inaugural. Es correcto. Platícanos del concierto. Bueno, tenemos a una figura emblemática ahora, Freddy Potenza, hijo del gran bandanista Coco Potenza, y nos va a acompañar con un concierto también con su agrupación. Freddy es cantante, ¿verdad? Es cantante. El hijo de Coco. Sí. Y también da unos pasitos de baile. Sí. Muy bien. Pero no toque el bandoneón. Ha habido bandoneonistas que cantan, ¿no? Claro. Como como se llamaba el negro Rubén Juárez, ¿no? Julio, claro. Rubén Juárez es el más importante ahora, el más famoso. Sí. Una leyenda. Bueno, y también vamos a tener en este concierto la participación de Valesa Rivera, que va a ser una intervención, y algunas otras sorpresas que vamos a tener. En todos los conciertos, tanto en los urbanos como en estos que son de gran formato, puede estar... existe la posibilidad de que la gente se sume a bailar con nosotros. O sea, estando la música ahí... Si el piso lo permite también. Exacto. Bueno, hay bailadores de todo terreno. Me acuerdo que ustedes organizaban también esto de irse bailando por las calles. El caminando tango. De hecho, Darda, fue que es quien lo organizaba. Y bueno, porque de modo había adoquín y había cemento y todo. Y dábamos unos brinquitos porque si deslizar está complicadísimo. Sobre todo para las chicas, es más complicado. Hacen una labor muy importante con sus piernas, ¿no? Es mucho equilibrio, entonces también... El piso nos... Es mucho entrenamiento. O sea, se hace o nos deshace, pero bueno. Eso será. Pues el Jardín de las Jacarandas no es un piso muy terso, así que bueno, será lo que se pueda. Ajá. Y luego continúa el viernes. Continúa el viernes igual con un concierto urbano, igual con Tango Insurgente, esta agrupación que comentamos que es guanajuatense. Será en la plaza expiatorio, igual a las seis de la tarde, bajo el mismo formato, ¿no? Pero el punto es llegar a diferentes zonas y diferentes áreas de la ciudad donde sea muy accesible para todo, para todo público. Que vayan pasando y se queden a escuchar unos tanguitos o ver bailar gente o bailar con nosotros y se animan a dar unos primeros pasos. A las seis de la tarde, el expiatorio, pues por ahí hay mucha gente, esperamos que se animen a quedarse a escuchar y hasta bailar. Exacto. Y bueno, continuamos después con una obra de teatro que se llama Abrazador. Es con la compañía Tango León de los Saldamos, donde tenemos aquí a nuestro director de esta compañía. Y lo padre también de esto es que aparte de ser, bueno, excelentes actores, hay un... Que no lo va a decir él, lo voy a decir yo, ¿verdad? Y hay, aparte, música en vivo con el cuarteto Malena también, una agrupación. ¿Dentro de la obra? Dentro de la obra es... Tenemos cantantes, músicos, actores y bailarines. Entonces, estamos haciendo un poco de todo. Es una propuesta multidisciplinaria. Una obra corta, estoy viendo, menos de una obra. Así es. Y como es en el MIL, el Museo de las Cientidades Leonesas, ahí sí, aunque es gratuito, el espacio no lo da para mucho, entonces hay que apurarse y llegar temprano. Y ahí mismo siguen con una charla. Así es. ¿Terminando la obra? Terminando la obra ahí mismo, el director, que es un gran amigo que nos está asesorando con este proyecto, va a hacer acá una estadía de dos, tres meses y va a estar para nosotros este día haciendo una conferencia, un conversatorio, le llama él, sobre la historia del tango y un poco va a hablar también de teatro, de la teatralidad latinoamericana. Es el maestro Daniel García Velardinelli. Así es. ¿Él es argentino? Sí, es argentino. De la Patagonia. Y él habla de historias de teatro y tango, es la charla. Así es. Y ahí mismo, bueno, se cambia después al restaurante El Manantial para allá bailar. Sí. Como Dios manda. Como Dios manda, sí. Es una velada, pues que hasta que el cuerpo aguante. Exacto. Sí. Y bueno, igual tenemos cupo limitado ahí. Bueno, y ahí sí habrá, imagino que consumo, quien quiera tomar algo, voy a hacer cosas al restaurante, ¿no? Sí, hay servicio también a la carta. Muy bien. Una exposición de pintura, cierra esta jornada, que es ahí mismo en El Manantial. Es correcto. Muy bien. Y llegamos al sábado. Llegamos al sábado. El sábado me emociona. Bueno, todos los días me emocionan. Entonces, a ver, que es una clausura con mucho potencial para que la gente se vaya muy contenta. Cerramos con broche de oro, igual con una presentación de tango insurgente, pero ahora sería en el kiosco de la zona teatonal. Por primera vez que no lo prestan. Bueno, al menos para este proyecto de danza con tango, sí. Aunque vean unos talleres de tango temprano por la mañana. Ah, sí, vamos a tener talleres el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es el único evento que tiene costo. Vale. Es el único evento que tiene costo, es con Valesa Rivera. Y, bueno, se van a trabajar varios temas importantes dentro del tango, que es abrazo, conexión. Musicalidad. Musicalidad y cuerpo profundo, que es una técnica que yo utilizo. Pero son talleres de baile. De baile. De tango. O sea, quien vaya aquí es porque quiere aprender a bailar. Exactamente. El sábado va a ser en la Academia Blue Moon. Y el domingo va a ser en el Parque México. Justo por el tema de cuerpo profundo, se trabaja mucho también con la naturaleza y el contacto con uno mismo. Y la verdad es que trae una propuesta bien interesante, que tampoco es tan común. Entonces, es algo nuevo, algo diferente a lo que normalmente trabajamos en nuestras clases cotidianas aquí en la ciudad. Con una maestra externa, que no está normalmente. Sí, exactamente. Ella viene de la Ciudad de México también. Concierto en la Casa Luis Long. Sí. Ay, el Quintetro de Entretango me gusta tanto, de verdad. Estoy muy emocionada de que vengan. Esta agrupación es mexicano-argentina. Y, bueno, aparte en la Casa Luis Long tiene un espacio, ese patio es realmente lindo y envuelve como una atmósfera muy adecuada también para este tipo de conciertos. Muy urbano. Ajá. Igual, con cupo limitado. Siete y media de la noche en la Casa Luis Long, este concierto. Ahí sí también el que quiera animarse a bailar, o si va a haber espacio. Sí, sí, sí. Digo, también el piso es como un poco complicado, pero no limitamos a nadie. Acá es libre la gente de escuchar, ver, bailar, lo que ellos decidan hacer. Y cierran ese sábado con otra milonga. Sí, ¿quieres platicar? Sí, estamos en, esta va a ser en Donato Guerra 113. Es una casa antigua, típica del centro de la ciudad. Antes creo que tenían ahí una especie de... Fue un convento, el convento de las Capuchinas. Eso. Es una casa tototona. Este, y está, nos hicieron el favor de prestárnosla. Y tiene espacios increíbles, también como muy adecuados para bailar. Sí. Y bueno. Sí, simultáneo a la milonga del viernes en el manantial. Y esta del sábado, hay una exposición con un artista de Irapuato, también, de artes plásticas, con referencia al tango. Entonces, vamos a tener ese espacio. Y vamos a tener en la milonga un DJ que viene de Ciudad de México, que se llama Miguel García. En las dos lo tenemos. Y en especial en este sábado, repiten su repertorio, los de Tango Insurgente, para la gente que no pueda verlos a las 6 de la tarde en otros lugares, los vamos a tener en la milonga, también. Entonces, ¿cómo combina Tango Insurgente con el DJ? Exactamente. ¿En las dos milongas, la de viernes y la de sábado? No, en la del viernes solamente está el DJ. Y en la del sábado vamos a tener también música en vivo. Bueno, pues un festival muy completo. El primer festival de tango del Bajío, o Bajío Tango, como le han llamado, este jueves 25, donde puede consultar quien no se haya quedado con todo de memoria para ver el programa y escogerse a dónde puede ir. Sí, claro. Tenemos la página de Facebook, que bueno, ahí ya todo el mundo puede acudir como muy fácil. Está toda la información en la Bajío Tango. Bajío Tango. Bajío Tango, tal cual. Y si tienen alguna duda o quieren mandarnos algún mensaje, tratamos de contestar la mayor parte posible. ¿Cómo les han estado escribiendo bien? Hay interés. Sí, está padrísimo porque nos escriben de otras partes de la República. La gente está contenta con la programación y hay mucho interés de la ciudad de Guanajuato, de Irapuato, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, incluso Durango, Guadalajara, Ciudad de México. Leoneses también. Leoneses también. ¿Sabes que es padrísimo que los leoneses se sienten parte de, se sienten anfitriones de este festival? Como dato curioso, existe aquí un promedio de 80 a 100 milongueros practicando el tango. No los vemos a todos juntos, es imposible, pues, pero cada mes por lo menos nos reunimos 50, 60, entonces... Posiblemente hasta más de su diálogo. No, claro, porque entre alumnos de las diferentes academias o universidades existen más, pero mucha gente siempre que hay este tipo de eventos dice, pero ¿dónde yo...? O sea, sí, tomo clases de tango, ¿pero dónde practico? Pues sí, que se acerquen a nosotros y nosotros compartimos la información de todos los maestros, todas las academias. Existe mucha gente que... Esto va a ser una buena oportunidad para hacer cruces de información. ¿Pagio Tango como página de Facebook es permanente? Sí, es permanente. Sí, de hecho ya habíamos tenido un evento previo, que fue el concierto de China Cruel, unas chicas de Argentina y chilenas, también había chilenos. Sí. Y fue como nuestro primer evento, que igual también nos ayudó como a darle credibilidad a este comité que vamos a estar haciendo diferentes eventos durante el año, porque aparte es como ir preparando y calentando motores para seguir con el festival que pretendemos que sea cada vez más grande año con año. Sí, anual. Muy bien. Pues mucho éxito, se ve que lo van a tener más atendientes. Por ahí nos veremos en algunos de los eventos. Muchas gracias. Y invitamos a todo mundo a que primero se entere de todos los años que a ver, puede ser en la calle, puede ser en recintos como el Museo de la Identidad Leonesa, la Casa Luis Dom, para escuchar tango y si se anima, bailar tango también. Sí, exacto. Muchísimas gracias, Hilda, como siempre. No, gracias, al contrario. Y también a Eduardo Delgado. Muchas gracias por la invitación. Ya los dejamos ir porque están todavía en los últimos preparativos. Este jueves comienza el festival Bajio Tango aquí en León, Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos.